Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y bueno mi gente, ahora le vamos a hacer el desayuno al... No, a mi novio gente, a mi futuro esposo Porque no sé por qué se enojan tanto que yo le diga a mi novio Y le gusta que yo le... y no le gusta a algunas personas que yo le diga a mi marido y el otro así Entonces no entiendo, yo lo voy a decir a mi futuro esposo, ¿eh? Y se enojan también que le diga así Entonces, así antes le vamos a hacer el desayuno Le voy a hacer unos fritos y unos huevitos picados y frijolitos Y el café Ahorita vamos a picar ya esto Miren que yo siempre con eso Y se queda chiquito, lo hice Mejor entonces hubiera dejado Así que mi gente, ahorita vamos a poner acá Miren que yo ando bien chino, Lailen me acaba de despertar Ustedes al rato se habían despertado, ¿verdad? Yo me desperté antes de que él Pero que él nunca se levanta Lo que pasa es que yo hoy tenía más sueño Porque a las 11 me dormí Y estaba soñando, ya le conté los sueños a la Lailen Estaba soñando con culebra Así que se viene en chambre Dice mi... Se viene en chambre, dice mi novia Así que no sé pero miren mi novia dijo que me iba a hacer el desayuno quería grabar haciendo el desayuno y está bien le digo yo me decía despiértese despiértese que el huevo los huevos se acabaron yo iba a ir a la tienda a comprar pero es como que hayamos uno mi mami tiene, como se llama? gallinas y pues yo siento lo mismo entonces hasta con ceniza y solo había uno de estos de la tienda y como la mamá de los huevos va a ir a estar aquí y va a traer los huevos que ya ay no gente vieron uy cuidado ahí está ya ya echó uno nada más uno por uno lo voy a ir haciendo yo no me voy a ir al baño ¿por qué? por revisar no de verdad no me voy a ir al baño si ya estaba dormida espérame un poco miren solo había un plato miren que la Aileen se pone a grabar este video ya cuando ya no hay plátano ni huevos no tienen para buen va a decir la gente si no pero no quisiera está lejito la tiene entonces no ahorita voy a picar el tomate ya la veo el tomate el chile ya se voy a ir uy que rico solo que los frijoles no sé dónde están están ya los había calentado están calientitos si esos frijoles lo hicieron de ayer en la noche ayer pero ustedes saben que para el siguiente día quedan bien ricos también están bien ricos no lo hicieron el tomate no sé ya que lo puedo ahorita vamos a echarle ya la caballita el chile no le he hecho un poquito miren que joran el chile estos cuchillos y los dejo bien filudos pues si obvio ya días y no se les ha ido así no lo que pasa es que estos cuchillos de cacha de madera son bien buenos son los mejores mi amor como se llama se me queman los plátanos ya vieron te pareces el chile de un hombre para avisarle a la mujer no todavía no está no siento es que lo dejo con todo miren es que lo recalca ahí está entonces que vamos a comer mi amor huevo tomate huevo plátanos y frijolitos y café y con pan francesito ajá ya no le vamos a echar todo el tomate yo teniendo la tabla siempre en las manos ya acostumbre entonces ahorita le voy a poner a calentar estos huevitos así que ya va a estar todo esto y ya vamos a poner también los huevitos bueno bueno mi gente ya estamos sacando los platanitos y ya están mi amor no le voy a echar mangarina o aceite a él así que le vamos a echar aceite al tomate ahí está un poquito de aceite como de reserva mi amor vaya veo los platanitos veo los platanitos si todavía faltan me parece que todos los había echado un poco de aceite pero ya es un poquito no se puede permítame voy a sacarle la cucharita no está bien porque como solo son dos huevitos muy poquitos es que no es es que va a echarle bueno mi gente ahorita ya vamos a echar los platanitos está batido ese huevo entonces fíjate es que lo que compramos nosotros en nuestro puesto está lo que me ha batido y este es lo que compramos nosotros porque trae diario y este huevito ha quedado súper bueno digo yo ahí fue donde parece porque mi amor si cuando el huevo lleva chilito queda súper rico mi amor cuando yo lo hago queda no sea así son bromas antes pero antes me quedaba dos huevos antes ahora ya no que le echaba que le echaba antes lo mismo como lo hago pero siento que ya no no queda bueno cebolla tomate y chile cebolla y lo rojo y lo rojo va a ser la diferencia si ahora se va a estar el rojo y voy a hacer el café ya lo calentó y bueno mi gente este los frijoles ya estaron entonces ya no lo calenté ni nada ya lo había calentado así que ahorita le voy a hacer el café el café le gusta un café y medio un café y medio y no le gusta azúcar creo que por eso es enojado poquito porque no le gusta nada de postre vamos a comer pastel el pastel que me regaló ayer y quien le va a dar si el pastel es mío si vos lo decís no pero yo yo siento que postre tal vez comemos porque es opcional porque como hay bastante comida no creo que si o sea nos vamos a llenar mucho mucho ya 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 así lo he hecho yo por aquí está el huevito ya terminado ¿qué pasó? no a él le gusta el huevito así que ya subo el café y ahorita ya voy a sacar la comidita bueno mi gente ahorita ahorita vamos a sacar el huevito y los frijolitos que a él no le gusta más si ya los hallamos así de frijolitos para él plátanos te gustan mucho los plátanos así que ya como así quedó el queso falta el quesito que no debe faltar aquí está el queso aquí está ya el desayuno completo desayuno y tal vez ya cuando comiendo ahí van no dan ganas de ¿cómo dijo? postre pastel y tal vez ahí así que ahorita vamos ya para afuera a comer bueno mi gente así que ahorita ya estamos comiendo miren ¿qué tal le parece el huevo? no sé no lo he probado si se siente si se siente cuando son huevos indios y cuando son huevos de tienda se siente la diferencia se siente como un poquito más chupilloso así ¿ustedes lo habéis probado? no me gustan los indios los que ponen la vaina ¿ok? pero está bien rico con pesito así que gente ahorita vamos a comer y bueno mi gente hasta acá les voy a dejar este videito de haciendo el desayuno a mi futuro estaba bien rico yo engo rápido con los frijoles porque ya es como que los frijoles de ecuado yo como bien poquito así medio lo llenan así entonces gente hasta acá les voy a dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita notificaciones y nos vemos en un próximo video chao no olviden de suscribirse